Gracias a los avances de la tecnología electrónica y las telecomunicaciones, se logran señales de vida en Marte. Bienvenido a este nuevo documental. Agradecido de su interés. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio de Sida ver este contenido educativo. Les mostraremos detalladamente el más reciente informe oficial de la NASA donde se demuestran fascinantes resultados de señales de vida en Marte. En un abordaje basado siempre en el rigor del método científico. Desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. Esta es la primera fotografía jamás tomada en la superficie del planeta Marte. Fue obtenida por la nave espacial Viking 1 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Pocos minutos después de que la nave aterrizara con éxito el 20 de julio del año 1976. Y desde ese instante, los científicos han estado documentando e identificando señales de vida en Marte. Casi 40 años después, el 9 de febrero del año 2014, el robot explorador Robert Curiosity captó esta vista a color de una duna marciana después de cruzarla en una región en donde se tomaron y analizaron muestras del suelo, encontrando compuestos con señales de vida. Unos compuestos que fueron procesados y analizados por el rover Curiosity, utilizando una avanzada tecnología de experimentos en su laboratorio portátil, en el analizador de datos del Sample Analysis at Mars, llamado SAM, por sus siglas en inglés, un laboratorio de química portátil dentro del vientre del Curiosity, que toma las muestras del suelo, la calienta y puede separar sus compuestos para analizarlos. Veamos los resultados del laboratorio interno del rover Curiosity, con un hallazgo importante de señales de vida en Marte. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal, activando las notificaciones, para que podamos seguir generando diariamente videos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento con tu apoyo en este esfuerzo por hacer contenido educativo. Estamos tratando de desentrañar miles de millones de años de química orgánica. James M.T. Lewis, geoquímico orgánico de la NASA. Con esta publicación oficial de la NASA, se informan los resultados de prolongadas investigaciones de reales señales de vida en Marte, donde se destaca que un equipo de la NASA ha descubierto que es probable que hayan sales orgánicas en Marte, como fragmentos de cerámica antigua. Estas sales son los restos químicos de compuestos orgánicos, como los detectados previamente por el rover Curiosity de la NASA. Los compuestos orgánicos y las sales de Marte podrían haberse formado por procesos geológicos o ser restos de una vida microbiana antigua. Por eso, son señales de vida, porque esa probable vida microbiana antigua es una señal de vida en Marte. Desde que llegó a Marte en el año 2012, el rover Curiosity de la NASA ha perforado rocas en busca de sustancias orgánicas, moléculas que contienen carbono y muchos otros componentes. Ahora, el rover Curiosity ha descubierto compuestos orgánicos antiguos que se han conservado en rocas durante miles de millones de años. Este hallazgo ayuda a los científicos a comprender mejor la habitabilidad del planeta Marte primitivo y allana el camino para futuras misiones al planeta rojo. Los científicos destacaron que encontrar moléculas orgánicas o sus restos de sal orgánica es esencial en la búsqueda de vida de la NASA en otros mundos. Pero esta es una tarea desafiante en la superficie del planeta Marte, donde miles de millones de años de radiación han borrado o roto la materia orgánica. Como un arqueólogo desenterrando piezas de cerámica, el robot rover Curiosity recolecta suelo y rocas marcianas que pueden contener pequeños trozos de compuestos orgánicos y luego, con múltiples tecnologías, se identifican su estructura química. Utilizando esos datos que el robot rover Curiosity transmite a la Tierra, equipos de científicos intentan reconstruir estas piezas orgánicas rotas. Su objetivo es inferir a qué tipo de moléculas más grandes pueden haber pertenecido alguna vez y qué podrían revelar esas moléculas sobre el entorno antiguo y la biología potencial en Marte. Y es en ese registro orgánico donde podría encontrarse el más grande descubrimiento en el planeta Marte, la evidencia de que alguna vez existió vida en el planeta rojo. El hecho de que haya materia orgánica preservada en rocas de 3.000 millones de años y que sea encontrada en la superficie, es una señal muy prometedora de que se podrían obtener más información de muestras mejor conservadas debajo de la superficie. Y es precisamente eso lo que ha logrado con las múltiples tecnologías que incorpora el más reciente robot explorador, el rover Perseverance, que identificó sales al interior de estas rocas, la cual según los científicos es una evidencia de agua líquida pasada en la región donde se encuentra el robot rover Perseverance en Marte, donde se entiende existió un lago hace miles de millones de años, como se describe en esta publicación oficial de la NASA. Durante años, los científicos han analizado sales orgánicas en laboratorio. Hace décadas, los científicos predijeron que los compuestos orgánicos en Marte podrían descomponerse en sales. Estas sales, argumentaron, tendrían más probabilidad de persistir en la superficie marciana que las moléculas grandes y complejas como las que están asociadas con el funcionamiento de los seres vivos. El calentamiento de las muestras de roca a lo interno del rover Curiosity con su equipo tecnológico SAM permite que el calor rompa las moléculas, liberando algunas de ellas en forma de gases. Diferentes moléculas liberan diferentes gases a temperaturas específicas. Por lo tanto, al observar qué temperaturas liberan qué gases, los científicos pueden inferir de qué está hecha la muestra. Los investigadores también utilizaron el instrumento Che-Min del rover Curiosity, el cual tiene la capacidad de detectar sales orgánicas, pero requiere muestras de una mayor concentración de sales. Para determinar la composición de una muestra, el instrumento Che-Min del rover Curiosity le dispara rayos X a la roca y mide el ángulo en el que los rayos X se difractan hacia el detector, calculando de esa forma la composición de esa roca. Para poder pasar de señales de vida en Marte como la que hemos estado describiendo a evidencias científicas concluyentes definitivas, ahora todo el esfuerzo se centra en los instrumentos más actualizados que tiene el robot rover Perseverance, sobre todo en las muestras de suelo y roca que va tomando, las cuales serán regresadas al planeta Tierra en una misión llamada Retorno de Muestras, que está planificada para ejecutarse antes del año 2030. Pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube los videos que hemos publicado explicando esta desafiante misión. Luego de llegar al planeta Tierra, las muestras serán sometidas a un análisis de laboratorio con toda la tecnología y capacidad instalada en el planeta Tierra, para lo que se esperan resultados que deberán de ser sin duda históricos. Lo que ha podido descubrir, registrar e identificar el laboratorio interno del rover Curiosity y lo que recientemente ha confirmado el robot rover Perseverance son señales de vida en Marte. Que esperamos, en los próximos años, con las muestras en el planeta Tierra debidamente procesadas y analizadas, dejen de ser señales y se conviertan en evidencias definitivas y contundentes de vida pasada microbiana antigua en el planeta rojo. ¿Qué opinan ustedes? Escriban sus comentarios para leerlos. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. ¡Gracias por ver el video! Gracias.